Hoy nuevamente reinicia el juicio oral y público para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila de Lobo, una ex alta funcionaria que comparece ante los tribunales en materia de corrupción. Circuito que viene siendo señalado por las presiones de la Masi. No obstante, desde la coordinación de jueces en el país piden no acceder a presiones de ningún tipo. Reformas legislativas que tienden a vulnerar la independencia, como el tema de que el artículo 184 contemple el peor baricato como un delito en donde no puede haber medida cautelar distintas presiones preventivas. Todos esos son mecanismos para presionar la decisión de los jueces. Los profesionales del derecho estiman que en dicho circuito en materia de corrupción, la Masi busca con esta alta ex funcionaria tener un trofeo. Aquí hay una ausencia de conocimiento de normas presupuestarias por parte del Ministerio Público y quieren trabar un juicio que no tiene sentido para tener un trofeo esta gente de la Masi. Bueno, ya está la empresa privada cuestionando la actitud de esta organización. Yo tenía también un concepto diferente de cómo iban a actuar ellos, pero ellos llegan a presionar jueces y llegan a presionar fiscales. Sin embargo, contra el sistema estamos peleando y aún así vamos a demostrar la inocencia de nuestros representados. Por eso queremos que la gente acude al tribunal y pueda ver lo que está sucediendo para que miren que nosotros no estamos mintiendo. Ante estos escenarios, los abogados y jueces consideran que dichos tribunales no deben de acceder a presiones de nadie. Siempre hay presiones por funcionarios, funcionarias, grupos empresariales, incluso hasta del crimen organizado para tomar una decisión. Y eso son cosas que no se desconocen y, como digo, son situaciones que deben corregirse para que tengamos un verdadero Estado de Derecho. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Denis Andino.